Ok, hola que tal, muy buenas a todos, el día de hoy traigo mi primer gameplay jugando Mario Kart 64, en este caso voy a jugar la Monstrum Cup, y bueno, a darle. Luigi Raceway, a darle, a ver que tal nos va. Vámonos, el poder de la familia, dale King Kong, vea. Yo diría que este es el mapa más sencillito de aquí, de este juego, hay otros que si se me hace un poco más complicado, pero bueno, vamos a darle a ver que tal. Ahorita, ahorita usamos los hongos. Los hongos son como para, como tipo el nitro. Aquí podemos ver que estoy jugando con el bueno de Luigi. Me gustaría que fuera un personaje jugable en el juego de, mira, 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 ¿qué hace? Me gustaría que fuera un juego, un personaje jugable en el juego de Super Mario 64, pero no. Aunque tengo entendido que en el Nintendo DS, pues sí es un personaje, un personaje con el que puedes jugar, al igual que con Wario, que es otro de mis personajes favoritos. Bueno, voy a guardar la tortuga por si me rebasan. Perdón. Perdón. Ey, ey, ey. Eso es una trampa. Yo diría que voy a dividir los videos en, o sea, por decir, este mapa y le voy a poner gameplay, parte 1, el nombre del mapa que estoy jugando. Y luego ya el nombre del siguiente mapa que esté usando, ¿verdad? Ahora sí, písale. Dale, gas. Dale, gas. ¿Cómo que quieres ver? Sí. Tota. Blaze. Tota. Sí. Gracias. Ok. Y me viene siguiendo. Tengo que ganar. Eso. Atrás de mí venía mi hermano Mario. La princesa Peach y Donkey Kong. Bueno. Se logró la meta. Ah. Maluigi. Ok. Lo voy a ir dividiendo. Voy a decir jugué a esta primera carrera. Y luego voy a hacer la siguiente. Y le voy a poner el nombre del siguiente mapa. Si les gustó el video denle like. Comenten. Suscríbanse. Y hasta la próxima.